Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Volvemos sobre el tema de la comercialización agrícola a partir de la consolidación del vínculo de las organizaciones productivas con las placitas y mercados agropecuarios. Pese a las dificultades que afrontamos, es justo reconocer que hemos logrado mayor presencia de alimentos en estos sitios. ¿Coincide usted con este criterio? El colectivo laboral no es más que la agrupación de todos los trabajadores que nos volcamos todos en la comercialización del producto y en el abastecimiento del producto. O sea, nosotros hacemos gestiones propias con un dinero de fondo que tenemos para compra y hacemos contrato con los campesinos directamente, con las bases productivas. Y a través de estos contratos vamos y compramos, nos ponemos de acuerdo con ellos, pactamos precios y le compramos las producciones de ellas y a partir de ahí son los abastecimientos nuestros. Nosotros también tenemos la particularidad que rentamos una parte del mercado, los espacios, para particulares. Tenemos cuentas propias que tenemos cuentas propias que son agropecuarios, pero también tenemos cafeterías, tenemos cerdo, una carnicería que oferta productos cárnicos, una mini industria que vende productos elaborados y otra también mini industria que vende dulces, maní, vino y todas estas ofertas. Todo esto contribuye a la economía del mercado, porque es ingreso que también tenemos por esas ofertas, por esos espacios que rentamos. Mantiene un rigor sobre los lugares que tienen más acceso a comprar los productos y así nosotros al pueblo le digamos un poco más. Los productos tienen una calidad de primera, segunda y tercera. A un tiempo determinado ya se le cambia el precio. Siempre han salido satisfechos. Bueno, los precios siempre son precios topados, desde hasta, pero bueno, pensamos que siempre, unos tenemos un poquito más salario, otros, pero bueno, el equivalente siempre aparece. Acortar distancias entre el campo y la población es el objetivo principal de la medida, inscrita como decreto 35 de 2021, sin intermediarios y a menor costo en medio de limitantes objetivas con la transportación. Este decreto un poco apertura la comercialización en distintos actores. Ya solo no sería Acopio quien comercializa y vende estos productos en la provincia, sino que se incorporan productores privados, tenentes de tierra y otras organizaciones como cooperativas, CPA y algunos colectivos laborales, que es una nueva política que se está implementando en el país. Una vez que se implemente este decreto ley 35, que rie la comercialización agropecuaria, cambia un poco la mentalidad a la hora de comercializar estas producciones, porque ya solo no estamos cumpliendo una tarea que es de llevar el producto sin calidad, sin una frecuencia en los mercados, sin control. Ya una vez que se aplica este decreto, estimula más a los productores porque crea una competitividad de cierta forma entre ellos, como todos están abiertos a comercializar, crea una competitividad que baja un poco los precios a la hora de la venta a la población. Cada unidad no está vinculada directamente a una unidad productiva, porque hay algunas que son administradas por personas naturales que son tenedores de tierra y ellos gestionan sus propias producciones. No son solamente que la cosechan ellos, sino también que pueden salir a comprar en otras partes. Esto mejora a la hora de surtir estas placitas, de estas redes de venta, porque disminuye los tiempos de transportación desde el campo hasta la unidad de venta. También elimina a terceros actores que incrementan el precio de una mano a la otra. Ya el campesino puede vender directamente de su tierra en el punto de venta y no encarece el producto. En esta red de mercado también se venden productos elaborados en las mini industrias. Productos que se les da un valor agregado y un tiempo de durabilidad mayor. Terminando así el proceso de encadenamiento productivo desde el inicio de la cosecha del producto hasta la venta final ya a la población. Comercializamos no solo producciones de aquí de Cienfuegos, sino de otras provincias. Por el tema, por ejemplo, de la papa en la cosecha, que se cosecha acá en el polo productivo Guita. Y también, como es balance nacional, comercializamos fuera de la provincia. Y ahí también así pasa con otros productos que vienen de otras provincias. Las mermas que se han ocasionado, aunque no sean muchas, se destinan a la alimentación animal. Por lo regular, mantenemos un abastecimiento estable, donde hasta ahora no ha existido ningún tipo de queja de la población, ni por falta de productos, ni por ninguna otra situación. Hay calidad de primera y hay calidad de segunda, hay calidad fuera de norma. Los productos, algunos se compran de primera y según se deteriora se va bajando el precio. Otros, bueno, sencillamente desde que llegan se compran con la calidad de segunda, porque son mercancías que ya no tienen la calidad requerida, no tienen el diámetro, la longitud que deben tener, y entonces ya se pacta con el campesino y se compra a menor precio al proveedor. Es mejor ahora, porque ahora tenemos la posibilidad de encontrar algún producto que había veces acopio, sencillamente no tenía la posibilidad de abastecer a todos los mercados a la vez. Entonces ya, como cada uno tiene su propia gestión, pues se comporta mejor. Para los que nos abastecen debe ser bueno, porque nosotros compramos y compramos suficiente para que la población pueda adquirir los productos y se mantenga en el mercado estable. Y para nosotros, nosotros somos un mercado que tenemos resultados económicos y no podemos pagarle, tenemos el salario, a pesar de tener un salario fijo, también tenemos un salario por vinculación, que todo lo que nosotros seamos capaces de vender y de ganar, se puede distribuir entre tanto entre los trabajadores. Y así mejora su salario. Aquí todos los días pasan los mismos clientes de aquí del barrio, y los que vienen del hospital siempre pasan todos los días por aquí. Atención, y tenemos ofertas para los clientes. De igual manera, se realizan ferias cada fin de semana en los barrios de la capital provincial, con gran afluencia de público y diferencias en cuanto al abastecimiento de productos. Estos productos generalmente están por debajo de los precios que transcurren toda la semana, porque en este momento se acentúan de pagar impuestos por vender esas producciones. Cada empresa tiene asignada una zona de venta. Por ejemplo, Palmira vende en Pastorita. La empresa Orquita tiene un mercado también que vende en Pastorita y vende también acá en Reina. Cada empresa que está vinculada, aunque está establecida en un municipio, tiene un área determinada acá en la cabecera provincial para vender estas producciones. Pero no solamente ellas pueden venir a las ferias, también están los concurrentes que no forman parte de esa empresa, pero pueden venir a vender acá a las ferias, siempre y cuando se ajusten con la política de precios que se lleva a cabo en la provincia. No podemos encontrar puntos de venta que estén mayor abastecidos que otros. Eso tiene que ver más bien con la gestión que haga la administración de ese punto de venta, porque la política es liberar esa comercialización, precisamente para eso, para que no haya desabastecimiento, para que no haya precios abusivos, que aún estando el producto en el mercado, sea inaccesible a la población. Es libre la comercialización de cualquier producto, siempre y cuando el productor lo haya cumplido con lo contratado. Si yo produzco, por ejemplo, maíz, tengo contratada 30 toneladas de maíz, cumplí con mi contrato y por un excedente de cosecha tengo media tonelada más, puedo ir a cualquier parte de esta provincia a vender ese maíz. Y así pasa con el resto de los otros productos. Las ferias los sábados, que complementan ya lo que es la actividad de mercado, que se hace fuera de mercado. Pero está bastante concurrida últimamente, que participan unos cuantos productores que vienen con sus ofertas y las venden de afuera. Arroz, malanga, maní, productos que a veces tenemos nosotros y a veces no, que se dificultan. Y la feria se vuelve bastante amena los sábados. Quien administra la placita, está establecido por el Decreto Ley 35 que tenga un margen de ganancia hasta un 30%, que no quiere decir que tiene que tener un 30% obligado, sino que puede correr dentro de ese rango. Una producción, por ejemplo, que cueste 100 pesos, puede llegar hasta un 130%. Ese 30% está para pagar gastos de transportación, para pagar gastos a los trabajadores y un incremento que ya debería incorporar al capital para seguir gestionando su negocio. Dentro del 30% que estamos hablando, están también los ingresos de la persona cuando la placita no está vinculada a una unidad productiva que sea que tenga que salir a comprar. Ese 30% está comprendido dentro de los pagos que hay que hacer desde que se compre la mercancía hasta que se pone a vender en los puestos, en la red de venta. La presencia de los productos de mini industria cierra el ciclo productivo desde que se inicia la cosecha, desde que se siembra, que se inicia la cosecha, hasta la venta al final. Una vez que se le da ese proceso de beneficio a la mini industria, el producto dura más, tiene una mayor calidad y puede ser transportado con menores exigencias que si fuera un producto fresco. Mejora la presencia de productos agrícolas en las unidades comercializadoras, aunque nos queda la insatisfacción de que las carnes son una asignatura pendiente. Sobre este último particular regresaremos en otro momento. Y hasta aquí nuestro programa. Les recuerdo que solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo.